Depende del gestor, no de la institución, entonces, si de repente tuviéramos un gestor diferente en uno de esos... Todo eso sí. Y si tuviéramos entonces un gestor diferente en el Ministerio de Educación, tal vez no fuese tan alarmante la noticia de esa unión, ¿usted cree? No, 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 no le puedo responder eso, porque no tengo la misma idea sobre el Ministerio de Educación que tienen... La mayoría de la población. No, no sé si la mayoría... No, no estoy seguro de que eso se haya medido. ¿Dónde van a estar todos los empleados? ¿Van a estar en el mismo edificio de la Máximo Gómez? ¿Se va a dejar de usar la luz, el internet y el teléfono en el otro edificio? ¿Qué va a pasar con esos empleados? Dice que no teman, pero si hay una fusión, alguien va a parar su casa. El presidente lo dijo, pero antes de responder eso, si el Estado ya no tiene tanta tierra como para los asentamientos como la tenía, hay que suponer que si tenemos, desde cuando va la guerra, haciendo asentamientos, debemos tener menos tierra. Entonces, si se ha achicado eso y el gobierno de ahora, del 2024, dice, bueno, vamos a enviar esto para que sea una oficina dentro de la agricultura. Bueno, ya no tenemos un departamento de prensa. ¡Ay, los compañeros! No tenemos un departamento legal. Todo eso lo maneja el mismo interior del costo. Entonces yo, que como les digo, sé de eso lo mismo que ustedes. Doctor, ¿esta gente va a pasar su casa? No, bueno, el presidente explicó que los que se necesiten van a trabajar. Algunos que califican por su tiempo en el Estado serán pensionados. Puede haber un estallido social de gente y otros desvinculados. Sí, pero lo dijo de manera más bajita. Mucho de qué hablar, muchas reformas. A mí me gustaría empezar con el tema de la fusión de ministerios, el recorte de gastos. Hay gente que dice que el gobierno se está poniendo adelante para el tablazo de la reforma fiscal. O sea, yo me estoy mochando un dedo porque te voy a arrancar un brazo. ¿Qué hay de cierto en ese postulado? No, bueno, lo primero es que hay que dejar claro que la reforma no tiene un propósito meramente económico. Si, digamos, en el caso del sistema de educación, si esto funcionara mucho mejor como está, el gobierno estaría en la obligación de invertir lo que tenga que invertir. Ahora, si puede hacer más funcional y más ágil el funcionamiento del sistema de educación y además economizarle al país un dinerito por mucho menos. En ese sentido, ¿cuáles son esos hallazgos que ustedes como gobierno después de agotar cuatro años dicen porque educación no ha funcionado en esto y esto y estos renglones, vamos a hacer una reforma en el sistema funcionando dos ministerios? O sea, ¿cuál es como esa gran deuda o esa gran queja que ustedes como administración tienen ustedes mismos con el tema de educación? No, vamos a invertirlo. No es que no ha funcionado. Es que de los estudios que se han realizado y de la experiencia se ha llegado a la conclusión de que pueden funcionar juntos. Y algunas personas dicen peor que algunos actores del sistema educativo, profesores, dirigentes gremiales, etc. ¿Todos los exministros y exministras? Bueno, quizá no todos, no sé, pero hay voces que dicen que es preferible que se mantengan separados. Sin embargo, este es uno de los pocos países donde el Ministerio de Educación tiene un hermano gemelo que se llama Ministerio de Educación Superior. Creo que en Cuba también. Hay un ministerio, en Latinoamérica hay dos países, Cuba y otro, que ahora no recuerdo. Pero de las observaciones técnicas que se han hecho, se ha llegado a la conclusión de que puede haber un gran ministerio donde esté incluido un área, un departamento, un viceministerio que tenga que ver con la educación superior. Antes era una dirección, lo recuerdan, la dirección de educación superior, y se decidió convertirlo en un ministerio. Pero tampoco eso fue mal. Quiero decirles que en otros países los ministerios, como en España, por ejemplo, los ministerios los crea el gobierno, no por ley, sino por una disposición presidencial, un decreto. Y que en muchos países de Europa, Francia incluido, el presidente crea un ministerio con carácter transitorio. Lo correcto sería que los ministerios y la organización del Estado quede a disposición del presidente de la República o del Consejo de Ministros. Según necesidad del momento y de la realidad. Según necesidades y según la visión que tenga el presidente de cómo quiere organizar su gobierno. ¿Quiere decir esto, Antoliano, que, por ejemplo, si al presidente Luis Abinadera ahora le parece correcto sintonizar, poner bajo el mismo ministerio tanto la educación superior como la educación a nivel primario, medio y demás, ¿podría venir otro presidente en 2028 y flexibilizar eso y regresar a tener otro ministerio o dejarlo como estaba? Si esa es su visión, yo le voy a poner un ejemplo. A mí me gustaría. Yo voy a hacer lo que yo entienda. Claro, es que el presidente, miren, Luis Abinader cuando comenzó a aspirar a ser presidente, él concibió una estrategia de lo que debería ser el Estado. Y eso no se le puede, pasaron cuatro años. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se pudo antes? No, él lo concibió para este periodo, pero le voy a ejemplificar esto. Desde que él comenzó sus aspiraciones presidenciales, él elaboró una estrategia de lo que debe ser la organización del Estado. Esto del Ministerio Público, por ejemplo, eso estaba en su primer programa de gobierno. Y de todas esas ideas hay una que se materializó, que es la del Ministerio de la Vivienda. Ustedes saben que la construcción de viviendas y edificaciones estaba disperso aquí en Oizoe, Obras Públicas, el INVI, NAVI, la lotería, turismo, todo el mundo. Educación tenía su chin también. Educación tenía... Entonces, él decía, tenemos que crear un órgano que se encargue de la construcción de edificaciones y viviendas. Y se le llamó Ministerio de Vivienda y Edificación. Pero eso pudo no haberselo aprobado al Congreso. Y ese sueño, esa expectativa de cómo ese presidente concibe el sistema de construcción de obras del Estado, se quedaba otra idea. El presidente concibió y anunció en un almuerzo de finjo hace ya más de un año, la creación de un Ministerio de Justicia para separar del Ministerio Público las actividades administrativas y dejar al Ministerio Público solo con las labores que tienen que ver con la investigación y persecución del crimen. Y el Ministerio de Justicia no se ha aprobado. Quiere decir que quizás concibió el presidente Abinader las reformas, sus reformas soñadas, como él entiende que debe ser el Estado y hacer estos años que le quedan de gobierno, ahora lo puede ver más fácil porque el Congreso tiene mayoría de diputados de su partido. No, no. No, porque, por ejemplo, el Ministerio de Justicia está sometido hace más de un año al Congreso. Lo que pasa es que de un gobierno, después que se pasa un periodo de cuatro años, se observa por dentro del gobierno y surgen nuevas ideas que no estaban concebidas, digamos, en el 2012 o en el 2016. Antes de salir del tema de educación, el presidente de la ADP ha dicho entre las voces que es un asalto al 4% la fusión de estos dos ministerios. Hay gente que dice que como hay un 4% que no se ha podido ejecutar y según palabras del propio ministro le sobraron 5 mil millones el año pasado, como que se busca qué añadirle, qué adjuntarle para poder gastar ese dinero por la no, vamos a decir, posibilidad de ejecutar el 4%. Porque pica mucho el tema de estas dos fusiones. Se han anunciado otras funciones que no han sido tan cuestionadas por el tema del 4%. Es un asalto, como dice el presidente del ADP, no tiene que ver con el tema de administración. Yo tengo mucho respeto por el presidente del ADP y le tengo mucho aprecio, pero tenemos que, al analizar su pronunciamiento, tenemos que dejar establecido que él es un dirigente político, que incluso fue diputado y es miembro de la dirección de un partido político. O sea, hay que verlo en esa forma para entender también que esta no es una denuncia inocente, sino que tiene un contenido político. Es decir, yo que trato de enfocar los asuntos desde la perspectiva técnica, jurídica, tengo que entender que este pronunciamiento viene envuelto y contaminado. No es inocente, no es inocente. No, 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 con otros elementos. ¿Qué es lo mejor que va a suceder de esta fusión? Lo que justifica. Hay gente que dice que ustedes solo han escuchado a la mirada economista, que no se han reunido con los sectores, que solamente fue un tema económico y que es una sugerencia del equipo de impuestos, del equipo económico. Pero mira, yo no soy miembro del equipo económico del gobierno y estoy muy lejos de eso. Sin embargo, ¿qué hay de malo en que un gobierno entienda que hay que reajustar o combinar el presupuesto de una dependencia del Estado con otra? A mí no me parece. Yo pienso que lo que sí debe preocuparse un equipo de gobierno es por eficientizar el gasto público. ¿Qué se va a lograr? Por ejemplo, ¿dónde van a estar todos los empleados? ¿Van a estar en el mismo edificio de la Máximo Gómez? ¿Se va a dejar de usar la luz, el internet y el teléfono en el otro edificio? ¿Qué va a pasar con esos empleados? Dice Simón Freud que no teman, pero si hay una fusión, alguien va a parar su casa. El presidente dijo eso, pero antes de responder eso, yo les quiero poner un ejemplo sencillo. Hay una biblioteca que se llama Biblioteca República Dominicana, ¿la recuerdan? Sí, claro. Que está frente al Palacio, que por cierto la dirige una querida amiga, Alicia Baroni, la cantante. Resulta que esa biblioteca está en condiciones precarias. Físicamente la encontró el gobierno. Eso, la pasada vicepresidente, la señora Margarita Sedeño, la había asumido y llevado como al plan social. Pero no sé por qué la biblioteca quedó en condiciones deplorables. Porque es un edificio viejo también. Alicia echó el grito y yo se lo transmití al presidente. Y él dijo, vamos a pasarla al Ministerio de Educación por dos razones. Primero, porque es una biblioteca infantil y el Ministerio de Educación hasta ahora es el que regentea la educación infantil, es la primaria. Para que se convierta en una biblioteca que las escuelas puedan llevar sus muchachos, lo cual es más difícil en la Biblioteca Nacional, que es una biblioteca con un nivel distinto. Y segundo, porque el Ministerio de Educación, al cual pertenece esa biblioteca, tiene menos recursos para apadrinarla. Bueno, pues resulta que eso está por ley adscrito al Ministerio de Educación. Y hemos tenido que hacer una pequeña ley para pasarla. Y todos los días, una vez después de cada comida, recibo una llamada a Alicia Baroni, a ver en qué está el tema de la biblioteca. Muy elegante recordatorio. Y yo a su vez llamo al presidente del Senado. Creo que ya la aprobaron en el Senado y va para la Cámara. Pero en esa misma línea, ¿por qué no fusionan cultura con educación? Esa sí yo la compro. Que cultura, el Ministerio de Cultura, porque la cultura forma parte de la educación. No, no le demos tanto a Alicia Baroni. Claro que sí. No le demos tanto. Es que el 4% realmente en administraciones anteriores se vio o pareció que solamente fue para edificar escuelas. Ahora ustedes lo sacan, tienen un Ministerio de la Vivienda. Ese 4% que ha sido ineficiente y que ha sobrado inclusive en la práctica. En todos los gobiernos, no solo en el pasado, ¿verdad? Exacto, en todos los gobiernos, pero en este gobierno el propio ministro, que es algo que le ha chocado a la población, es el que sale a decir las informaciones que perjudican al Estado y la planificación desde educación y desde el Estado, ha dicho que le ha sobrado todo ese dinero. Entonces ya el deporte no se siente en las escuelas. ¿Ustedes lo han visto? ¿Ustedes lo han visto, Antolino? Los muchachos están bailando, están en redes sociales. Entonces, como que ya tanto la cultura como el deporte, que se desprendió de educación, sería interesante que volviera con el mismo 4%. ¿Cómo usted lo ve? Bueno, esa es una visión. Yo no lo he analizado. Hay quienes lo dicen también. Es una visión. Yo quiero que ustedes sepan que en Estados Unidos hay 15 secretarias de Estado. Y no quiero decir cuántos habitantes. Y aquí... 300 millones o más. Y aquí hay 23 ministerios. Y en la medida en que un gobierno dice, vamos a resumir el tamaño del Estado, surge toda esta voz. Hay gente protestando con pancarta por eso. Que dicen que van a coger la calle. ¿Qué va a pasar con los empleados y cómo se va a reducir 25 mil millones? Si los empleados no van para sus casas, si los edificios donde están albergadas esas instituciones, porque estamos hablando de la fusión más cuestionada por distintos sectores, pero hay tantas otras propuestas, como organismos que pertenecen a agricultura, entre otras. O sea, ¿cómo es para entender? ¿Cómo se traduce ese ahorro? Bueno, mire. Esta es una pregunta más propia para el ministro de Administración Pública y el ministro de Hacienda. Pero yo voy a aventurar una respuesta sin que este sea un tema de mi competencia. Pero voy a aventurar esta respuesta. Por ejemplo, se va a fusionar el Instituto Agrario con Agricultura. Porque en un momento dado, el Estado, cuando se creó el Instituto Agrario, el gobierno en ese momento entendía, que es lo que yo decía ahorita, que necesitaba una institución de ese tamaño. Si el gobierno, esto es un ejemplo, no estoy afirmando eso, si el Estado ya no tiene tanta tierra como para los asentamientos como la tenía, hay que suponer que si tenemos, desde cuando va a la guerra, haciendo asentamientos, debemos tener menos tierra. Entonces, si se ha achicado eso, y el gobierno de ahora, del 2024, dice, bueno, vamos a enviar esto para que sea una oficina dentro de la agricultura. Bueno, ya no tenemos un departamento de prensa. No tenemos un departamento legal, no tenemos un departamento financiero, todo eso lo maneja el mismo ministerio de agricultura. Entonces, yo, que como les digo, sé de eso lo mismo que ustedes. Doctor, esa gente va por su casa. Bueno, el presidente explicó que los que se necesiten van a trabajar. Algunos que califican, por su tiempo en el Estado, serán pensionados. Puede haber un estallido social de gente y otros desvinculados. Sí, pero lo dijo de manera más bajita. Quiero decir que eso no es cuando nada más. El Estado hay que achicarlo. Este es un Estado hipertrofiado. En el caso de Inéspre, en la misma línea de idea de los años 60, creo que fue en el 65, el 69, que fue promulgada la ley para crear el Instituto de Estabilización de Precios Inéspre. Ya no estabiliza nada. ¿Por qué no quitan ese? Bueno, Inéspre ha despertado. Este joven Iván Hernández Guzmán le ha dado otra connotación. Quizá Inéspre no cumpla a cabalidad su propósito original de estabilización de precios, pero sí de ayudar con la canasta familiar a los sectores que lo necesitan. Depende del gestor, no de la institución, entonces. Si de repente tuviéramos un gestor diferente en uno de esos... Todo es así. Y si tuviéramos entonces un gestor diferente en el Ministerio de Educación, tal vez no fuese tan alarmante la noticia de esa unión. ¿Usted cree? No, no le puedo responder eso, porque no tengo la misma idea sobre el Ministro de Educación que tienen... La mayoría de la población. No, no sé si la mayoría. No estoy seguro de que eso se haya medido. Mira, Antoliano, vayámonos ahora a algo que inquieta y que ha sido a nivel nacional el tema de discusión. No sé si usted lo sabe, pero se lo informo nosotros que estamos en la calle, nos tiramos lo colmado, no sé si usted lo hace. En todas partes estamos nosotros. Hasta el motor 70 llegamos nosotros, los batallos de este país. Y ha sido el tema de la reforma a la Constitución Dominicana. Primero, porque antes de ustedes llegar al gobierno, ustedes mismos decían que estaban muy maltratadas ya, que todos los gobiernos que pasaban por ahí hacían lo que entendían y querían con la Constitución. Segundo, porque en la propia Constitución el presidente pretende instrumentar cambios que van a ser a futuro, al 2032. Y se dice, bueno, pero ¿por qué el presidente no lo resuelve y que lo haga ahora? Tercero, porque se pretende la disminución, y en eso estoy de acuerdo, de la cantidad de diputados y de representantes de nuestras cámaras aquí en el Congreso. Y cuarto, porque muchos dudan que sea cierto que el presidente no se postule para el 2028 y como que está buscando un bajadero o algo que le pueda impedir a los demás llegar, sin embargo, el tener el camino libre. Háblenos un poquito de eso. Miren, hace días, pocos días, aquí se presentó un artista cubano que se llama Maury Pérez. No sé si ustedes fueron. No, no fui. Debió haberme mandado la boleta, Antonio. Yo tenía dos boletas que se perdieron porque salí muy tarde de trabajar. Así es la vida, al que tiene se le sobra y al que no tiene no le llegan. Ni Carlos y los Caporini. No es por nada, esto es al margen, ¿no? Su asistente que se ponga en contacto con la producción. Así será, así será. No, pero vayámonos al tema serio de la Constitución. Yo mencioné a Maury Pérez y usted dirá, ¿qué tiene que ver a Maury Pérez con la Constitución, con la pregunta? Pero lo entenderá. A Maury Pérez dijo una vez en una entrevista que cuando... Perdón, a Maury Gutiérrez. No, a Maury Pérez. Ese otro. Ah, Pérez, ese otro. Ah, ok, ok. Lo que pasa es que la generación de ustedes no conoce a Maury Pérez. Ok. Que es uno de los mejores cantautores cubanos de los últimos tiempos, del grupo de Silvio Rodríguez y Pablo Milanes. Ah, ok. Y a Maury se presentó aquí hace como una semana. Bueno, pero hace muchos años, cuando él era joven, mucho más joven, a Maury dijo una entrevista a algo que yo nunca he olvidado, y que ahora lo recuerdo a propósito de la suspicacia de mi cable. Él dijo, mis hermanos jóvenes en Cuba, como yo viajo y salgo, yo les digo a ellos que hay en el mundo, aquí, en estos países, la educación es privada y la salud es privada, y ellos no me lo creen. Eso era a raíz de la... cuando la revolución cubana era más joven, con el ímpetu de la salud. Esos muchachos nacieron dentro de la revolución. Se formaron con esa mentalidad. Y ellos no entendían que podía haber un lugar en el mundo donde había que pagar para ir a la escuela. A nosotros, la generación nuestra, nos pasa eso con la propuesta de la reforma constitucional. Eso que dicen y cable, lo dicen casi todos los dirigentes políticos. ¿Dónde que está el gancho? ¿Cómo puede ser que haya un político que él mismo se ponga una traba para no poder volver a aspirar? ¿Qué hace a Luis Abinader diferente a todos? Balaguer siempre decía, me aspiran. Danilo juró por su madrecita y Leonel sigue ahí todavía dando carpeta. ¿Qué hace a Luis diferente? La diferencia es que Luis está proponiendo una reforma a la Constitución que dice, primero, que hacer difícil, casi imposible, la reforma del artículo 124, que es el que permite la repartulación. Que ahora solo permite una. Es decir, un segundo periodo. Y él quiere que eso se petrifique, que no sea posible reformarlo. Ese es uno. Segundo, Luis está diciendo que se agregue, y eso está propuesto en el Congreso, que se agregue un artículo como una disposición general que diga que en caso de que se logre reformar la Constitución, no se pueda beneficiar de esa reforma ningún funcionario del carácter electivo en cuyo periodo se haya hecho la reforma. O sea que si esa reforma que Luis está diciendo dentro de dos años se vuelve a contrarreformar, él no se podría beneficiar. Él mismo se está... Pero tercero, él está diciendo, también quiero que ponga una cláusula transitoria que diga que el candidato elegido, electo, en el periodo 2020-2024, no pueda nunca más ser candidato. Algunos juristas entienden... Yo no sé si eso es suficiente. Pero vele acá, Antolino, eso es... Usted decía que era mi suspicacia. No, esto es lo que ha comentado el pueblo inclusive. Hay que ver los noticiarios cuando le abren los micrófonos. Usted tiene alguna medición donde el pueblo haya dicho eso. Es que la gente lo habla, Antolino. Nosotros recibimos llamadas aquí. Y la gente lo dice. No, no lo hablo a la gente. No, no lo hablo a la gente, Nicauli, perdón. Lo hablan alguna gente, pero la gente que lo habla es por la razón que yo decía. Por el vicio del pasado. Porque su construcción... Porque ya no le crea a nadie. Es que su construcción... Mire, es que nadie concibe, la gente no concebía que hubiera un presidente que llegara el 16 de agosto y dijera... La gente decía que iba a ser yo el procurador. La gente me lo preguntaba. ¿Y no le gustaría a usted ser procurador? No, no me gustaría porque el partido en el que yo milito y el presidente que yo sigo ha dicho que el procurador debe ser una persona que no sea político. Entonces, la arquitectura mental de los dominicanos que hemos vivido todas estas cosas, todo esto... Ya estamos traumados. Estamos construidos para no entender que un presidente diga yo quiero quitarme la posibilidad de nombrar al procurador. Yo quiero modificar al Consejo de la Magistratura para sacar al procurador que es un voto mío del Poder Ejecutivo. Y al mismo tiempo quitarme el voto calificado. Yo quiero prohibir la posibilidad de que se pueda modificar la Constitución para que haya reelección. Pero me quiero impedir yo mismo. Yo quiero volver a la cláusula pétrea. ¿Es que es un suicidio político presidencial? Eso es ser coherente. ¿Cuál es el parangón regional o de cualquier otro país de la cláusula pétrea? ¿Dónde existe eso? Y según algunos juristas esto no tiene como... no tiene como lógica en el tiempo porque cualquiera como ustedes ahora tienen mayoría que tenga mayoría puede despetrificar la cláusula pétrea. ¿Hay algún ejemplo que ustedes tomaron para decir como en tal país que hay una cláusula pétrea que va a impedir o va a ser más difícil? ¿De dónde ustedes sacan esa idea? Miren, yo les voy a enviar a ustedes una lista para que ustedes la comenten aquí de constituciones donde hay cláusula pétrea. Pero la Constitución Dominicana tiene una cláusula pétrea. Y trato de... Si ustedes me lo permiten trato de explicar esto de la manera más simple posible el artículo 268 de la Constitución dice que no podrá ser objeto de reforma que eso es lo que es la petrificación no podrá ser objeto de reforma lo dispuesto en el artículo 4 de la misma Constitución relativo a la forma de gobierno. Es decir, la forma de gobierno que se establece en la Constitución Dominicana debe ser civil republicano etcétera. Entonces, no puede... Si alguien propone modificar la Constitución para que diga que el gobierno debe ser militar o que no sea republicano que sea monárquico eso es inconstitucional porque la Constitución dice no puede ser objeto de reforma para eso. la reforma que está proponiendo el Poder Ejecutivo incluye dentro de la cláusula Petra dentro de esa cláusula del artículo 268 para que diga tampoco podrá ser objeto de reforma el contenido del artículo 124 en lo relativo a la repostulación etcétera. Y eso estará blindado no vendrá otro presidente en 2028 2032 y otra vez haga una modificación. Nada es absoluto. se puede hacer un proceso complejo que no simple pero por si eso se lograra entonces está la disposición que dice que el que lo promueva no se podrá beneficiar. Perfecto. Tendrían que quitar eso también. Yo sé que estamos hablando de reformas es un tema que usted maneja muy bien de hecho pienso que es una de las autoridades para hablar frente al pueblo y explicárselo en palabras de asentados quizá también ha faltado más información y desglose como lo está haciendo aquí sin embargo de la misma constitución debo hacerle una pregunta que el pasado viernes con mucha rabia molestia impotencia se comentó en las redes sociales frente a nuestro palacio nacional que debe ser respetado por todos como lo hacemos los dominicanos igualmente aquellos extranjeros que se encuentran en el país hubo una protesta de nacionales haitianos que aparentemente habían nacido en República Dominicana y la misma constitución dice que si eres hijo de padre madre extranjero y naces en nuestro territorio no te pertenece la ciudadanía ni la nacionalidad tampoco van faltándole respeto primero a la institucionalidad porque está frente al palacio de gobierno segundo faltándole respeto al presidente al presidente unos extranjeros que no tienen el derecho hasta que se demuestre lo contrario diciendo que si ellos no son ciudadanos dominicanos Luis Abinader tampoco la constitución usted la maneja muy bien y la conoce muy bien y el pueblo está esperando y nos gustaría los dominicanos preocupados por esta aparente invasión o desorden que tienen algunos extranjeros que ustedes hablen que que pensamos hacer con eso Antuliano ¿Quién le dio permiso? ¿Y si ameritaba? Porque parecía parecía un montaje o sea aprovecho que el presidente no está aquí está en la ONU me voy frente a la Casa Nacional y esto se hace viral miren este es un tema muy particular pero ellos esa pregunta casi indicable es una pregunta compleja si yo fuera uno de esos ciudadanos dijera bueno yo no me considero extranjero Nicablio ha dicho unos ciudadanos nacionales haitianos ellos ellos dicen nosotros no somos nacionales haitianos si el papá y la mamá son haitianos no son haitianos no 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 voy a entrar en ese detalle yo estoy diciendo lo que ellos se consideran así mismo es decir quizá la pregunta debió ser de unas personas que dicen ser dominicanos y que no lo han podido probar o algo así pero bien mi opinión personal todos sabemos que a raíz de la sentencia 168 del 2013 y de la ley 169 del 14 se estableció un mecanismo para que los descendientes haitianos o los extranjeros que hayan nacido aquí pudieran optar o no por la nacionalidad dominicana y sabemos que los que nacieron son hijos de extranjeros no regulares con un estatus no regular o de diplomáticos no tienen el derecho a optar por la nacionalidad entonces la constitución y la ley y esa ley y la ley de migración son claras lo que procede es que aquellos que califiquen como dominicanos dentro de lo que establece la ley y la constitución se le otorgue su documento y a los que no califiquen legalmente pues que se excluyan de esa posibilidad no nos podemos ir sin tocar ahora yo no sé si todos los que estaban ahí tienen que vincular que si ellos no son dominicanos Luis Abinader bueno es un eslogan ellos quizás insinúan que el presidente Abinader es nieto de un extranjero pero su papá y su mamá son dominicanos nacieron aquí no nos podemos ir sin la ley del DNI se está procurando algunas reformas hay gente que no está conforme que esa ley es un adefesio que es una mordaza pero ya pasó eso porque ya llegamos a un acuerdo el estado y los reclamantes y la sociedad civil y ellos propusieron un proyecto de modificaciones y está ya depositado en el congreso ese acuerdo específicamente con la asociación de diarios diarios participación ciudadana la asociación de bancos la asociación de telefónicas todo lo que protestaron todo lo que protestaron todas las organizaciones que hicieron ¿y a qué acuerdo se llegó? ¿cómo quedó eso? que nosotros se designó una comisión de abogados de cuatro abogados esos cuatro abogados hicieron una propuesta y en una mesa de trabajo dijimos con esto estamos de acuerdo con esto no hasta que se perfiló un proyecto que nosotros lo aceptamos porque yo había dicho perdón ¿dónde está la mordaza de los periodistas en esa ley? yo había dicho en la primera sesión en el listín diario que el gobierno estaba dispuesto a acogerse a lo que hiciera a lo que sugiriera esa y cuando ellos presentaron su propuesta yo repetí el gobierno había dicho que estaba dispuesto a acogerse a la propuesta de ustedes y la acogemos así que no es cierto que van a llegar a la casa de nosotros a tomarnos nuestros antiguos eso se decía cuando la campaña política eso era un tema de campaña pero ya fue superado todo eso ¿cuándo se va a presentar la reforma fiscal como tal? ¿cuáles son las propuestas en estos días? el presidente debe ser pronto imagino que la próxima presentación en la semanal debe ser esa el próximo lunes supongo que sí no podemos dejarlo ir perdóname entonces el tema del dedo me corto el dedo para el brazo debemos estar preocupados los sectores la gente de la ley de cine están como gato boca arriba se expresó doña Ligia a propósito de los empresarios que le tiró un fundazo ahí que no se sabe para donde vamos sin planificación o sea tenemos razón a estar preocupados alguien va a salir afectado la reforma y los ajustes fiscales institucionales en un país son como cuando una gente tiene un quiste o un tumor que hay que estirpárselo duele y después viene el beneficio ya lo dejó claro miren antes de usted irse en un ratito a las 11 de la mañana el presidente Abinader va frente a Naciones Unidas ahí a dar sus palabras ayer varios discursos llamaron la atención sin embargo nosotros esperamos que va a decir el presidente Abinader usted tiene quizás alguna idea una provincia le voy a repetir algo que una vez le dijo Juan Bosso a un periodista y que yo no lo sé si lo supiera no lo dijera o sea que usted lo sabe no no bueno intuyo pero porque los temas que están en la palestra se conocen pero no lo sé recuerden que cuando estaba aquí esperando para entrar al SEC de la entrevista me llamó un amigo funcionario y me dijo no deje de hablar de la declaración jurada exacto tenemos 30 segundos si si por supuesto coja un minuto no bueno el tema de la declaración jurada para que de una vez por todas quede esclarecido es que los funcionarios que permanecen en sus carros no están obligados por la ley a presentar declaración jurada sino hasta cuando salgan ahora un diputado un funcionario electo como un diputado o un alcalde si tienen que presentar su declaración jurada porque terminaron un periodo el presidente la presentó porque terminó un periodo y va a entrar otro la vicepresidenta la depositó también ¿por qué se ha hecho tan difícil para algunos presentar en esta ocasión gente que de hecho como el mismo Pacheco que siempre la ha presentado pero no sé como se le ha hecho muy difícil a mucha gente ahora yo no conozco el caso individual de cada uno pero yo voy a decir dos cosas primero eso no es fácil o sea la gente que no tiene sus cosas organizadas y tiene un solarcito allí no encuentra el título tiene que referirse a eso eso es una lo sé porque lo he vivido de muchas personas migas que no están pensando en la gente tiene sus cosas dispersas esa es una y segundo ha habido un problemita en la plataforma digital de la cámara un problema técnico que no sé si eso se resolvió de la cámara de cuentas sí sí pero lo dijeron los diputados que trataban de pasar la información y como que de esos problemas técnicos que ustedes conocen muy bien que ocurren donde quiera que se vean ya no se llevan folder ya no se llevan papeles no se envía se envía eso se llena en línea se envía y después se imprime y se firma y se deposita físico ahora quiero yo quiero yo 30 segundos producción mire el tema de lo presidenciable porque usted se ríe como que ustedes van a manejar eso porque usted dijo porque Luis Abinader es un presidente extraordinario no ha sido como Balaguer ni como Hipólito ni Lionel ni Danilo él sí de verdad no va a intentar la repostulación dijo que no iba desde el primer día pero eso desató los demonios entonces ahora hay mucha gente con proyecto pero declarado ¿cómo vamos a manejar eso gente? a mí me parece eso positivo que la gente aspire yo pienso que un partido democrático todo el que se considere con posibilidad y perfil y vocación para aspirar a una posición electiva determinada debe lanzar su aspiración y eso no distorsiona el enfoque de los funcionarios que deben estar 24-7 en las posiciones las preocupaciones propias del puesto no abusarán de sus recursos lo que están dirigiendo ministros ese es otro tema que eso lo tiene que manejar el presidente pero en la medida en que si alguien dice yo aspiro a ser candidato presidencial por el PRM cuando venga la convención yo aspiro a inscribirme pero es que están en campaña ya no muy bien no digo yo si dijera eso y no ocurriera lo que ustedes dicen no hay ningún problema ahora si el presidente advierte que un funcionario está descuidando su trabajo o que está usando los recursos del estado para promoverse entonces tiene que tomar su decisión o sea que podrían venir por ahí desvinculaciones bueno ya no se hace así cuando son amigos ellos son los que dicen voy a renunciar porque voy a aspirar ponga su licencia Nicolás tiene 15 segundos también en la despedida ahorita el señor Antoliano hablaba de que los funcionarios no están obligados a hacer la declaración jurada sino cuando salen del cargo entonces no entiendo porque el presidente les dio 15 días a 17 altos funcionarios que todavía no han hecho su declaración porque son nuevos yo la tuve que hacer y era ministra consejera Antoliano yo tuve que dar un viaje de México y no fue por elección fue solo por decreto tú sabes bien que eso tiene su dificultad bueno 15 días le dio el presidente para que hagan su declaración jurada si no es para afuera que van Antoliano exacto en estos 15 días los suspenderán que pasará con estos funcionarios miren una cosa la ley establece que cuando se designa un funcionario o cuando sale electo hay un plazo de 30 días para presentar su declaración el presidente en el gobierno que pasó cuando recibía la información que quien se encarga mucho de mover eso doña Milagro que presenta lista este no la ha presentado este sí recuerden que el presidente dijo bueno ok ha pasado una semana 10 días y usted sobre el plazo de los 30 y usted no ha presentado su declaración queda suspendido no lo recuerdan eso no recuerdan eso queda suspendido sin disfrute de sueldo hasta que la presente pero no suspendieron a nadie según yo no no suspendieron muchísimo lo que pasa es que usted no estaba pendiente yo le puedo mandar la lista de los suspendidos es más suspendieron uno de los asistentes de él ahora él dice tienen 15 días para ponerse al día si en 15 días no lo hacen quedan suspendidos pero se suspendió mucha gente por decreto bueno valió la pena esa intervención de Nicolás Castillo gracias doctor vamos a seguir dando seguimiento el lunes quizás en la semanal veremos de qué se trata la cirugía para extirpar ese doloroso tumor y esperamos que después el paciente se recupere se recuperará muchas gracias vamos a una pausa señores no se muevan anoche estuvimos conversando la producción con la persona que ha sido noticia en estos días la señora Carla Fish hablamos con ella de voz personalmente así es que le tengo todos los detalles cuando regresemos no se muevan de ahí este caso se complica cada vez más la ja no se muevan